Un sueño que dice la palabra de Dios que nadie podía interpretar. Ningún hombre sobre la tierra dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el asunto era bien difícil. Pero como Dios es Dios, Él sí tenía a uno. O sea, a veces Dios nos ubica en lugares donde para ti, para mí, tú dices, Dios mío, ¿de qué tú estabas pensando? ¿Por qué tú me pusiste aquí? Aleluya, porque es que hay un plan de parte de Dios. Y nuestro deber es buscar cuál es el plan, cuál es el propósito, el cual tú me pusiste aquí, en este lugar, en esta posición. Aleluya, en esta casa, al amado Dios, en esta congregación. Uno tiene que buscar cuál es el plan, cuál es el propósito. Dios sabía por qué había introducido a estos muchachos a este lugar. Pero es que Dios tenía un plan con Daniel. Nadie podía interpretar el sueño que tenía Abucororosol. Ni aún toda aquella gente que trabajaban para Él podían interpretar aquel sueño. Pero hubo uno, hubo uno que le dijo, dame un par de días, dame un par de días. Porque yo conozco a uno que tiene el poder para interpretar de los sueños. Y como yo hablo con él, yo voy a hablar con él para que él venga y me dé la interpretación de lo que tú necesitas. Eso se llama un hombre fiel a Dios, un hombre leal, que no se recuesta de sus dones, que no se recuesta de la unción, que no se recuesta del poder que carga, que no se recuesta de la autoridad que carga, sino que vive para Dios, sino que dice a tu voluntad, como tú quieras. Aleluya, que va y consulta con el que tiene todo el dominio y el poder sobre lo que Él carga. Aleluya. Venga. Sí. Por eso hay que tener cuidado de recostarte mucho en los dones, en los talentos. Eso no es tuyo. Lamento decirte que eso no es tuyo. Nos recostamos tanto en eso que nos olvidamos del Dios que nos dio el talento. El Dios que nos dio los dones. El Dios que nos dio lo que cargamos. Lo que cargamos. Sí, sí, pero nos olvida. Se nos olvida. Es que ya yo sé, ya yo sé lo que tengo que hacer. Ya yo sé los códigos que tengo que apretar. Ya yo sé los botones. Aleluya. Ahí Dios te está diciendo, depende de mí. Depende de mí porque vas a pasar una vergüenza. Alabado sea el Señor. Depende de mí porque vas a pasar una vergüenza. Comeroso rey de gloria. Porque aquí, aleluya, ni la gloria es tuya ni mía. Si no. Por eso. El sueño le fue revelado a Daniel. Se le fue revelado. Y comenzó a hablarle a Nabucodonosor y le dijo, ¿sabes qué? Este misterio que tú estás demandando, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y a ese, aleluya, él me dará la interpretación de tu sueño y las visiones que tú has tenido. Y ¿sabes qué? Le interpretó el sueño. Pero lo más que me llamó la atención fue que después que Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor. Después que Dios lo exalta y lo honra delante de toda aquella gente por la fidelidad que Daniel tenía hacia Dios. Daniel no se olvidó de los demás. Se me fueron de aquí. Sí, sí, hay gente que después que Dios lo... Se olvidan de nosotros los pequeñitos. Ya yo no puedo compartir contigo, varón, porque ya yo estoy, tú sabes, en una altura. Ya yo no me puedo abrazar porque ya, tú sabes, eso se ve mal en mi... En mi, tú sabes, en mi porte. Ya no me puedo sentar contigo, varón, no puedo ir a tu casa porque es que yo estoy ya... Uf, estoy en unas nubes. Y se olvidan que el mismo Dios que los... El mismo Dios que, mira... Tiene el poder para, mira, para que caiga bien reventado de la nube. Que tú mismo te subiste porque Dios no es orgulloso. Dios no es altivo. Dios no es soberbio tampoco. ¿Qué dice en sus palabras? Que el altivo no mira de lejos. Aborrece eso. Pero al humilde lo mira de qué? De cerca. Y que antes de la caída... Viene el altive de qué? Por eso, por más, siempre te lo digo. Te lo digo porque es algo que Dios siempre me dice. Es algo que mis padres me enseñaron. Delma, donde quiera que Dios te lleve, siempre sigue siendo la misma. No importa cuán alto Dios te lleve. No importa cuán lejos Dios te lleve. Delma, siempre sé la misma. Siempre sé la misma. Porque eso vale más que las prédicas que tú puedas predicar. Eso vale más que los cánticos que tú puedas cantar. Eso vale más que los dones que puedan operar en tu vida. Eso vale más que cualquier instrumento que puedas tocar. Aleluya. El testimonio de la humildad de Dios en tu vida. Vale mucho más que todas estas cosas. Es que sirvamos con lo que Dios nos ha dado. Es que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Por eso es que yo me río porque cuando la gente dice, está delma siempre con la foto. Déjeme en paz. El que quiere una foto conmigo, feliz. Y la posteo también. Conmigo no hay problema porque yo soy igual que tú. O sea, somos seres humanos, Dios mío. La gente lleva a unas alturas, aunque sabemos que Dios está haciendo cosas. Pero aún así seguimos siendo seres humanos llenos de defectos. Aleluya. Que nos debilitamos, que nos desanimamos, que nos da hambre. Que tenemos que bañarnos también. Que tenemos que dormir y comer. ¡Jeló! No somos arcángeles ni serafines. Ni tenemos alas en nuestras espaldas. ¡Jeló! Alabado sea el nombre del Señor. ¡No! Daniel fue así, reconoció el espíritu superior que él cargaba, que venía de quién. De su padre. Por eso que Jehová lo honró. Jehová lo exaltó. Jehová no honra a todo el mundo. Jehová no exalta a todo el mundo. Perdóname. Alabado sea el nombre del Señor. Hay hombres en la tierra que quieren exaltar a otro y honrar a otro. Jehová no está en ninguno de esos asuntos. Poderoso Rey de Gloria. Tú sabes cuando tú te das cuenta que Dios, la que pasan los años y la persona sigue siendo igual de humilde. Sigue siendo igual de servidor y servidora. Ahí es que tú te das cuenta verdaderamente que Dios está contigo. Habrá alguien que pueda adorarle en esta noche. Venga. Por eso Daniel no se olvidó de los que estaban ahí. Porque si usted no sabía, había una sentencia sobre ellos. Había una sentencia sobre ellos. Y Daniel no se olvidó. No se fue con la bendición para él. Sí hay bendiciones que son tuyas. Pero hay otras que tienes que compartir, por favor. Compártela. No sea egoísta. Aleluya. Y Daniel dijo, espérate. Espérate. Está bien, Dios me honró. Fui fiel a Dios. Dios me exaltó. Dios me dio la victoria. Pero por favor, preservale la vida a ellos. O sea, yo no busco mi propia gloria. Sino que todos ellos, juntamente conmigo, nos metimos. Aleluya. Nos pusimos de acuerdo. Y aunque Dios me dio la interpretación a mí, ellos son parte también. Ah, espérate. Hay que darle honra. Que honra se merece también. Aleluya. Poderoso. O sea, somos un cuerpo, pero funcionamos de diferentes maneras. ¿Verdad que sí? Hay que darle honra. Hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros. Por eso Dios lo engrandeció aún más. Y recibió muchos honores. Recibió grandes dones. Dice la palabra de Dios. Y fue hecho gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios. Y sus amigos fueron los ayudantes de él. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Porque es que el que honra a Dios, Dios lo va a honrar a él. Ahora entramos al mensaje. Sí, sí. Por eso dice la palabra de Dios en este mismo capítulo 6. Y ya estamos cerrando con esto. Que pareció bien delante de Darío. Ahora es otro reino. Constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y sobre ello tres gobernadores. De los cuales Daniel. Daniel, recuérdese. Daniel fue gobernador. Era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero dice la palabra de Dios. Ahí es cuando el enemigo. Esta es la parte que me gusta. Cuando Dios dice. Pero ven acá. Ahora tú vas a saber lo que es bueno. Pero Daniel mismo era superior. Superior a estos sátrapas. El Dios que te pone en lugar. Es que tú dices. Pero ven acá. Esta gente está más preparada que yo. Pero Dios le place. Ponerte ahí. Posicionarte ahí. Entre ellos. Aleluya. Y serte superior de ellos. O sea. Hacerte líder de ellos. Poderoso rey de gloria. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo. El reino. Entonces los gobernadores sátrapas buscaban. Sí, sí. Buscaban. Ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? ¿Por qué no podían? Porque él era fiel. Qué bueno que Dios pueda hablar de ti, de mí, de esta manera. Y pueda decir porque ella es fiel. O sea, trata de buscar lo que tú crees que hay. Porque no lo vas a encontrar. Porque si hay alguien que nos conoce, se llama Dios. O sea, ellos trataron por todas maneras de buscar una farta en la vida de la diér. Aleluya. Porque es que el diablo se lo olvida. Aleluya. Que el que le sirve a Dios continuamente será posicionado por Dios. Y cuando Dios decide protegerte, la gente se va a quedar con deseo de ver tu caída. Porque no lo van a ver. El Dios que camina contigo y conmigo, que está aquí en esta noche. Aunque el diablo ruja, hay uno que ruge más que él. Y ese es el león de la tribu de Judá, que está aquí conmigo y contigo. Que le está enviando la señal al infierno. Aunque trate, no vas a poder. Aunque trate, no vas a llegar. Aunque trate, no vas a poderlo tocar. Aunque trate, no vas a poder alterar mi plan. Porque Jehová está contigo como poderoso. Como poderoso. Como poderoso. Hay el Dios que pelea. Y el Dios que avergüenza también. Habrá alguien que conozca ese Dios en esta noche. Que pueda decir, yo conozco a ese Dios. Y cuando Él me dice, quédate tranquila. Aleluya. Él viene y me defiende. Sí. O sea, me encanta. Porque Daniel. Daniel. Daniel no tenía dinero. Si lo vamos a poner en este tiempo. Daniel no tenía likes. Daniel no tenía redes sociales. Daniel no tenía la promoción más grande. Daniel no tenía muchos seguidores. Ni tampoco tenía fama. Pero hay algo que Daniel tenía. Y era que él era un hombre que continuamente servía. 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 ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde tú quieras? ¿Dónde tú quieras? ¿A dónde tú quieras? ¿A dónde tú quieras? Servía. 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 Solo a mi Dios adoraré. Y solo a mi Dios yo serviré. Solamente. Ajá. Escrito está. Solamente a mi Dios adoraré. Y solamente a mi Dios yo serviré. Te voy a servir. Con mi vida. Con mi testimonio. Con lo que soy. Te voy a servir. Porque cuando tú sirves a Dios. Tú estás agradecido. De lo que él ha hecho por ti. Marca. Y si hay un título más grande. Que un hombre y una mujer de Dios puede tener. Es ser servidor. Marca. Servidor. O sea. El que sirve lo conocen en el cielo. El que sirve lo conocen en el cielo. El mismo Jesús. Siendo hecho hombre. Sirvió a su padre. Se despojó de toda su gloria. Y declaró la palabra. Yo no vine para ser servido. Yo vine a servir. Yo vine a servir. Yo vine a... Ay, ama, aquí ama. Yo vine a servir. Yo vine a servir. Yo vine a servir. Yo vine a servir al que está enfermo. Yo vine a servir al que está en pecado. Yo vine a servir al demoniado. Yo vine a servir. Yo vine a servir a los débiles. Yo vine a salvar. Y a buscar. Y lo que se había perdido a su nombre. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Ahí está. Sílvele. Tú quieres victoria. Sílvele. Sílvele. Tú quieres ver a Dios más allá. Sílvele. 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 Con lo poco que te queda. Pero sílvele. Con lo poco que te queda. Pero sílvele. Con lo tanto que te queda. Sílvele. 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 Gracias Señor Por eso Ellos No pudieron Hallar En Daniel Ninguna cosa En que acusarle Ellos no pudieron Hallar En Daniel Ninguna cosa En que Él había fallado Si hay algo Que el diablo Va a verle Tire a mí Es que a mi Dios Adoraré Es que a mi Dios Serviré Es que mis rodillas Nunca van a dejar Al obrarse Ante el Rey De Reyes Y Señor De Señores Ante el Rey De Reyes Y Señor De Señores Abra la ventana Abra la puerta Acacate la masqueria Y el de la rey de gloria Y el de la rey de gloria Y el de la rey de gloria Y la muerte Y la muerte Y la muerte Y el de la rey de gloria Y la muerte 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 El de la rey de gloria El Dios El Dios El Dios Que aunque te metan En el pozo De los leones Que fue lo que el rey Declaró El Dios A quien Tú continuamente Sirve Te ha podido Librar Librar De la boca De los leones Los átrapas No pudieron Encontrar nada Y aún más adelante Cuando meten A Daniel En el pozo De los leones Que un impío O un pagano Tenga que declarar Por su boca El Dios Al cual Tú Continuamente Sirves Te ha podido Librar Y poder Daniel Decir Sí Él envió Su ángel Él envió Su ángel El ángel Fue enviado A cerrar A este lugar Él envió Su ángel Para que no Me hiciesen daño Él envió Su ángel Para que volviera Satanás De verse Con la nada Él envió Él envió El envió Su ángel Para que ellos No me hiciesen daño Por eso Sílvele Sílvele Con todo Tu corazón Porque cuando Tú le sirvas Verás a Dios Verás a Dios Verás a Dios Como nunca Dios está buscando A alguien que le sirva Queremos ser servido Pero Dios Te está diciendo Sílveme ¿Sabes qué? Porque aunque ellos Planearon Todo lo que ellos Querían Usted sabe la historia Y ya me voy Con esto Aunque ellos Planearon Todo lo que ellos Querían Con ellos No hay nadie Que pueda Con un corazón Íntegro No hay nadie Que pueda Con un corazón Leal y sincero No hay nadie Que pueda Con un corazón Transparente No hay nadie Que pueda Por más difamación Por más que te calumnien Por más que quieran Hablar mal de ti Dios se va a encargar De levantar A un ejército A favor De ti Porque ¡Ah! Es que ese es el Dios Que cuando Tú te encargas De servirlo O sea Hará que te conozcan A ti Por serle fiel A Dios Venga Por eso Cuando Daniel Supo Me encanta Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido firmado ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas Han sido firmadas En contra de ti De mí? ¿Cuántos documentos? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántas conversaciones? Dios ha escuchado Con tu nombre Y Dios permite Que llegue a tus oídos Para que te atribule ¿No? ¿Para que te desanime? ¿No? ¿Para que te intimide? ¿No? ¿Para que cojas miedo? ¿No? ¿Para que suelta Los guantes? ¿No? A la mano Si es el nombre Del Señor ¿Para que deje De adorarle? ¿No? ¿Para que deje De buscar El rostro de Dios? ¿No? ¿Para que deje De predicar Su palabra? ¿No? ¿Para que deje Sino para que hagas Como hizo Daniel Es el Dios Que va a romper Todo lo que venga En contra de ti Y es el Dios Que va a romper Toda carta Que hayan distribuido Es el Dios Que va a desparacar Toda planta El infierno Es el Dios Que va ¡Ay Dios mío! Es el Dios Que va a hacer Cosa Ese es el Dios Que cuando Daniel Dijo Espérate Que es que Que ellos Filmaron algo En contra de mí Mira como esto Se desbarata En el nombre de Jesús En otras palabras Entró Cerró Abrió las ventanas De Jerusalén Las ventanas Hacia la victoria Las ventanas Hacia la conquista Las ventanas Con el sello Del Espíritu Santo Con la firma Del cielo Abrió las ventanas Y oró Como él Lo solía hacer Tres veces Al día Y Dios Gracias a Dios Como lo solía Hacer antes En otras palabras De a mí Él le estaba dejando Sabor a ellos Tú no me Aleluya Yo no te puedo Detener en hacer Lo que vas a hacer Pero a mí Tú no me vas a detener Tampoco Aleluya Yo no puedo Callarte la boca Pero tampoco Me la vas a callar A mí Yo no puedo Cambiar tu corazón Pero tampoco Pero tampoco va a dañar El mío Solo a mi Dios Adoraré Y solo a mi Dios Yo serviré Mi compromiso es Con el que me llamó Con el que me cogió Con el que me Ay Llama Se llama Callama Ay Mi compromiso Es con él Hay un pacto Hay un pacto Hay un pacto Y eso No te puedes detener Porque te mandaron Un mensaje a amenazarte No te puedes detener Por eso No, no, no Tu Dios es más grande Tu Dios es más fuerte Tu Dios es todo Poderoso Vaya Vaya Déjalo con las ganas Dile que está a tu lado Déjalo con las ganas 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 Déjalo Ajá Afirma, afirma Vamos Vamos Afirma esos pasos Afirma esa correa Ajusta Ase la correa Espírituamente Llevando Porque la foto espiritual Ármate de toda armadura De la espiritual Y sal a la conquista Sal a la batalla Sal con la victoria A su nombre 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 Ahora, 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 ahora Subes a la balza ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.